Música Cuando las barreras entre lo real y lo virtual desaparecen, hablamos de realidad aumentada. Arpa Solutions, una joven empresa nacida de la Universidad Malagueña, es la pionera en los mercados internacionales de la realidad aumentada. Mercados de publicidad y marketing, museos y centros de interpretación, educación y fabricación industrial, requieren los servicios de esta pionera empresa andaluza, que ofrece productos a medida y proyectos basados en su plataforma software DARAM de realidad aumentada. Cuando abra un libro interactivo en cualquier parte del mundo, disfrute de las imágenes y sonidos, y recuerde que la innovación de Andalucía está en sus manos. Andalucía es innovación.